Lo que está haciendo IDM es volver a poner al usuario dentro del centro de las soluciones de ayuda a la toma de decisión. Las técnicas cognitivas hoy nos permiten utilizar el lenguaje para cuestionar a los datos. Y esto es algo que lo que va a permitir es evolucionar estos sistemas a la simplicidad. Porque lo que debemos de utilizar son técnicas complejas, pero que se pueden utilizar desde el área del usuario. Estas soluciones deben de estar perfiladas a cada cual la que necesita. No es lo mismo hablar a un científico de datos que hablar a una persona que está en una oficina. Ahí es donde estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en acercar técnicas complejas a los usuarios en función de su rol. Funcionalmente estamos incluyendo aquellas capacidades que nos han demandado más. ¿Cuáles son? Acercarnos a la autonomía del usuario. Poder crear modelos de datos de una manera autónoma por parte del usuario, pero sin perder la gobernabilidad de la información. Estamos acercando también técnicas predictivas al usuario para que sea capaz de utilizarlas. Y estamos actuando cada vez más en poder ofrecer visualizaciones que nos permitan tomar decisiones de los datos tan complejos que nos están envolviendo. Todas las soluciones analíticas están disponibles tanto en un mundo cloud, lo cual nos va a permitir ponernos en marcha ya, como en un mundo más empresarial. Ambas nos posibilitan podernos acercar a las necesidades de todos los usuarios actualmente. Hoy en día nuestras soluciones analíticas se ofrecen en el mundo cloud y con la capacidad de poder adquirirlas en modo servicio, lo cual quiere decir que yo voy a poder, en función del consumo, adquirir lo que yo considere. En IBM nos estamos centrando en hacer simple lo complejo.